Entramos a este juego, el link estará en los comentarios. Una vez dentro del juego, le damos click aquí. Ahora le damos a misiones. Ahora le damos a click, a la paraguas. Aquí seleccionamos la misión del collar. Aquí en la misión nos piden decorar nuestro departamento con 5 artículos. Para ello, le damos click aquí. Ahora seleccionamos mi departamento. Ahora le damos a donde dice carga. Aquí le damos a muebles. Y ahora seleccionamos la silla, ya que este es el más barato. Tenemos que colocar las 5 sillas. Cuando hayamos decorado con las 5 sillas, nos dirán que acabamos de completar la misión. Aquí le damos a de acuerdo. Ahora a terminar. Aquí le damos a abandonar. Nuevamente le damos click aquí. Ahora a misiones. Le damos click a la misión completada, y aquí chicos reclamamos el accesorio, completamente gratis. Espero que te haya gustado este video. Si es así regálame un like.